Música Bueno pues llegó el gran día, el gran día de entregar el regalo del sorteo que desde Desporte en Asturias.com y Sedriaría la Noceda llevamos realizado durante las últimas semanas esta camiseta del Real Oviedo firmada por la primera plantilla esa plantilla que esperemos en esta primera eliminatoria de la Fansa de Ascenso consiga el ascenso del conjunto de la capital del Principado a la Liga adelante y si no es a la primera que nadie se preocupe, quedan dos eliminatorias y todavía se puede conseguir aunque por los nervios de muchos y los corazones de unos cuantos esperemos que sea a la primera Estamos con Paco encargado de la sidrería La Noceda, muy buenas tardes Paco Muy buenas tardes Y estamos con Óscar González Tomé, es el hermano del ganador de Pablo que no podía venir por razones laborales Muy buenas Óscar Hola Enhorabuena de nuestra parte para tu hermano, luego se la das, ¿vale? Vale Bueno Paco, estamos en un establecimiento, la sidrería La Noceda que es establecimiento accionista del Real Oviedo Real Oviedo, claro O sea que no estamos hablando de palabras menores No, 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 hombre, es una cosa muy importante para esta ciudad Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es darle la camiseta a Paco para que se la entregue a Óscar Esa camiseta, como decimos, firmada por la primera plantilla del Real Oviedo Coge la Óscar, esa es la camiseta Toda tuya Y darle la enhorabuena a tu hermano Eso es, y que se la enfunde para el partido del domingo Que me imagino que irá con ella, evidentemente Paco, partido importante el domingo, partido de ascenso Muy importante para, bueno, para todo, para los socios, para la población Para todo, claro, para nosotros es un gran orgullo tener un equipo en segunda división Y ojalá fuera en primera, Dios te oiga Pues esperemos que, pasito a paso, el equipo vaya ascendiendo esos peldaños que le separan de la Liga BBVA Tú vas a ir al partido, tu hermano, por supuesto, también Pero tú, Óscar, también, ¿no? Sí, sí Yo soy socio desde esta temporada y la pasada Y voy siempre a todos los partidos ¿Cómo lo ves el domingo? Lo veo bastante bien porque es un equipo bastante fuerte Y yo creo que podremos ganar Si encajamos goles es un poco malo Mejor no encajar, ¿no? Sí, mejor Porque tenemos a Esteban y la suele parar bastante bien ¿Te vas a dejar la garganta el domingo? Sí, sí Paco, yo no sé si tú vas a ir, por razones laborales no puedes Por razones laborales no podemos, pero bueno Pero vamos a estar ahí con el corazón y con el alma Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí Evidentemente, la camiseta que se lleva Pablo González Tomé El partido, el domingo a las 5 de la tarde Por supuesto, desde DeportenAsturias.com Desearle toda la suerte del mundo al Real Oviedo En esta primera eliminatoria de la fase de ascenso Esperemos que consiga el ascenso a la primera Y por supuesto también a todos los equipos asturianos Que están inmersos en las distintas fases de ascenso A las distintas categorías Nos vemos muy pronto Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!